¡Suscríbete al canal! Me he desviado de la trayectoria de la tormenta y acabo de avistar a dos personas junto a los restos de un naufragio. El hermano de María sigue ahí abajo. Aquí el Serenity. Cambio. ¿Pero qué? En el barco llevábamos una valiosa mercancía. Doscientos kilos de cocaína. Necesitamos que vuelvas ahí abajo y la recuperes. Estimuló un vacío de cocaína. Ha llamado porque está en peligro. Tienen que hacer algo. ¡Vamos! ¡Los! ¡Los! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!